Terminamos la primera semana del año, el sábado primero no cuenta, era día de azueto, en fin. Venimos una vez más con lo mejor de tu Nike con Omar Chaparro y nos enteramos de cada cosa sobre Kate del Castillo. Quédate a verlo. Kate del Castillo es una actriz que merece nuestros respetos, pero entre su ropa de marca, los trabajos como actriz, su marca de tequila, los autos y esa mansión en Los Ángeles, suma una fortuna de 10 millones de dólares, más o menos la módica cantidad de 200 millones de pesos. Nos preguntamos, ¿a qué se refería con saber que se siente ser rico si ella es millonaria? Oye, ¿y te vi de villana ahí en Bad Boys for Life, ahí con Will Smith? Sí, pues fue lo último que hice y después me dio, alcanzó para hacer una sola función de mi obra de teatro, pero bueno, Bad Boys for Life fue divertidísimo, fue otra cosa. Yo quería siempre estar en una película así grandota de estas, de franchise de Hollywood acá, nada más para ver que se siente ser rico, ¿no? Para ver que se siente estar en un set y el catering, ¿no? O sea, toda la comida que te trae, a ver cómo era y si hay una gran diferencia. Ay, qué preguntitas, momento incómodo por la impertinencia de Omar Chaparro. Aunque de eso va el programa, incomodar al prójimo. Pero recordarle a tu invitada un escándalo internacional que involucra a uno de los narcotraficantes más peligrosos con una pregunta inocente, ¿pudo haber sido Too Much? Sin duda, y es a sudar a la pobre de Kate. ¿Te has enamorado de un policía? Jamás. ¿De un narcotraficante? No. ¿Por qué titubeaste? No titubeé, mamá. ¿Se ha enamorado de ti un narcotraficante? No sé, no. Porque habría que preguntarle a los narcotraficantes si se han enamorado de mí. ¿Tendría algo de malo? A mí, claro que no, pues bronca de ellos. A mí nada más nadie me ha declarado su amor. Amigos, producción, gente bonita de Tonight, tenemos conectado en un enlace directo, en este momento, en Zoom, a uno de los narcotraficantes más buscados. Es broma, es broma, Kate. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Salud, salud. Salud, salud, salud. Está dormido la banda. Salud, salud, salud. Y no hay mejor cosa en la vida que estar hablando de tu amiga a quien adoras y verla entrar torpemente al lugar después de no estar juntas un largo tiempo. Es memorable. ¿Viene ahí, Omar? A Viola la conozco hace tantos años. Omar ha sido una amiga para mí desde hace tantos años. También tenemos nuestras cosas en contra, ¿no? También nos decimos, somos como hermanas, entonces también nos peleamos y también nos decimos... Pablo, la capomares, se han amatado. ¿Qué pasó? Casi me caigo, qué barbaridad. ¡Oh, la capomares! ¡No! ¿Qué estás haciendo aquí? Ya está, mi reina, qué gusto verte. Señoras y señores, estamos en un recuento de las lagartonas. Tenían 16 años sin verse. Se paraba hasta nacer. Kate del Castillo. Fabiola Capogán es ingeniera. ¡Ay, me caigo! ¡Y así te matas! ¿Estás bien? Me atoré, me atoré. No podemos culpar a Kate por seguir molesta con Sean Penn después de todo lo que pasó con el Chapo y verse en mil problemas legales que le obligaron a irse de México, pero creíamos que no le deseaba nada malo. ¿A quién le haces el amor? ¿Con quién te casas? ¿Y a quién matas? De los siguientes tres personajes que te voy a decir. Uy, 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 ok, ok, ok. Will Smith, Sean Penn y Omar Chaparro. ¿Puedes decirlo o puedes ir al carojo? O puedes chupar, o puedes chupar. ¿Puedes chupar? No, no. ¿A quién le hago el amor? A Will Smith. Ok, ¿le haces el amor a Will Smith? Sí. ¿Por qué? Me caso contigo y mato, ya sabemos, a quién. Entonces, obvio. O sea... O sea, ¿no vas a decir por qué? Por obvias razones que todo el mundo... O sea... ¡Un aplauso a Kate del Castillo! ¡Un aplauso! Muy bien, Kate, muy bien. Ya sabemos que Larry Hernández trabaja en el género del regional mexicano. Pero Ingrata es una canción de cultura popular que debería saber... Ay, ¿qué tienen esos tequilas, Omar? Larry Hernández elige cantar al azar en este momento en la tómbola de la chupo, la canto de la cuesta. No es la que yo quiera. No es la que tú quieras, es la que salga... ¡Aquí! ¡Ah, se pasen delante! ¡Ingrata! ¡Ingrata! ¡De Cafeta Cuba! ¡Ingrata! ¡Venga! ¡Ingrata! ¡No me digas que me quieres! ¡Abró! ¡No me digas que me adotas! ¡Que me amas! ¡Que me amas! ¡Y no lo hago por nada! ¡Ingrata! ¡Yo ya valió madre! ¡Porque ya me pasé de lanza, tira el tequila, dolor, entonces no vale! ¡Ingrata! ¡Venga, superada! Larry Hernández acaba de cumplir. Nos tiró todos los caballitos, pero bien bajado el balón. ¿Yo hice todo eso? ¿Todo eso? ¿Qué tiene? Pero no importa. A su lugar, señora. No importa. A su lugar, por favor. Cerramos con broche de oro. Los hombres y sus fantasías secretas. Sabemos que aman usar tacones, pero los que trae Omar son más cortos. Eso fue trampa. Nos vemos en la próxima. Bueno, y ahora parece que me voy a atrever a retar al rey del TikTok. Por favor. Larry Hernández a hacer el taca-taca del TikTok. Ustedes juzgan, ¿eh? ¡Venga! De aquí para allá. No, yo no puedo bajar aquí, bueno. No, sí puedes. No, sí. Ah, hiciste ese rollo. Claro que puedes. Aparte, si está oscuro, con tu traje iluminas. ¿Estamos listos? ¡Suelta la música! ¡Tres, dos! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Larry, Larry, ya! Oh, ya, ya, ya. Por favor. Oh, ya, ya, ya. No, este güey le dice el cierto a ti. Entiendo porque eres el rey.